¿Cómo están amigos? Yo soy GGPC Laptop. En este video vamos a modificar la fuente de poder para liberar el total amperaje. Quédense a ver este video. Este video va a estar muy interesante y muy informativo. Y lo vamos a hacer paso a paso para que todas las personas sin tener ningún conocimiento de electrónica puedan modificar una fuente de poder y así realizar sus proyectos que tienen pensado realizar. Ya sea para utilizarla como fuente de alimentación para un amplificador de carro, para una sierra, para un taladro o para cualquier aparato que necesite mucho amperaje, estas fuentes son adecuadas. Aquí les muestro el proceso de cómo realizarlo. Lo que vamos a hacer es destapar la fuente o abrir la fuente. Quitamos todos los tornillos. Retiramos la tapa. Retiramos esta placa para poder verificar el número de serie del circuito integrado. No se alcanza. No se puede saber bien, pero el modelo de este circuito integrado es 2E3001DL. 2E3001DL. Corto estos clips. Aquí solo vamos a dejar todos los cables negros y amarillos. En algunos videos muestran que con el cable verde y con el cable negro se activa la fuente, pero ese tipo de activación no funciona cuando tú le vas a conectar a un aparato que le exija mucho amperaje. En esta ocasión vamos a atacar el IC de protección desde adentro, desde la motherboard. Ahora vamos a atacar el IC de protección desde adentro. 3E5001DL. Paso el IC de protección desde adentro. Vamos a volver a crear un dispositivo. Ahora vamos a dejar el IC de protección desde adentro. Estamos atentroperando el IC. ¡Suscríbete! Separamos amarillo con amarillo, negro con negro. ¡Suscríbete! Aquí tenemos dos circuitos integrados, dos IC. Este es el lado 1, IC1. Le vamos a poner el nombre IC número 1. Y aquí tenemos el IC2. IC número 2. Esta tiene dos IC. Esta fuente tiene dos IC. Sería el IC1 y este va a ser el IC2. Ahora, estos IC vienen controlados por esta regleta. Esta regleta controla los dos IC. Entonces, en esta área, esta fuente, ya busqué el diagrama yo, ahí se los dejo en el link al final del video. La regleta viene controlada por estos dos IC. Entonces, en esta ocasión, no vamos a trabajar atacando en esta área del IC ni en esta otra. Vamos a atacar aquí en este lado. En esta ocasión, para quitarle la protección y liberar el amperaje que tiene esta fuente, vamos a hacer un puente entre el pin... entre el pin 4 y 5 de este modelo. Este modelo nos dice que es el 2E310-01DL. Ese es el circuito integrado. Este trae los dos circuitos integrados del mismo modelo. Entonces, estos circuitos vamos a trabajar con esta área. Aquí. Para eso, vamos a poner un cable. Aquí pueden poner ustedes un switch para que lo apaguen y lo puedan prender. En esta ocasión, yo simplemente voy a hacer un puente en estos pines. Entonces, vamos a proceder a hacer el puente. Vamos a agarrar soldadura y vamos a puentear entre el pin 4 y 5. El pin 4 y 5, contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a puentear aquí. Vamos a hacer un puente entre estos pines. Y nos quedaría de esa forma. Así. Nos va a quedar así. Ahora, eso significa que ya los dos están trabajando al 100. En mi lista de reproducción tengo más videos como hacer el switch. Como poner el switch. Pueden checar en este canal la lista de reproducción. Allí está otro modelo de fuente donde agrego un switch. La conectaré para verificar que sí se está activando la fuente. Verificamos que sí está activándose. La desconecto y se apaga el ventilador. Esto me indica que sí está activándose la fuente y me está liberando el total amperaje. Aquí. 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 aquí voy a pelar los cables o quitarle la protección del cable todos los cables amarillos recuerden que van juntos aquí los amarro todos juntos ahora voy con los cables negros así que voy a poner en el clima las clima las clima las clima las clima las clima Y ya está. Ahora sí, ya que tengo todos, los voy a unir también. Oh, se me olvidó pelar algunos. Ahora sí, ya los tengo todos listos para unirlos. He mirado algunos videos que van a modificar la fuente, que van a puentear no sé qué y que van a poner resistencia, nada amigos. Aquí vamos a hacer algo bien sencillo y vamos a aumentar el voltaje. El voltaje con cosas que tenemos en nuestras casas. En esta parte ya tenemos nuestra fuente liberada con el total amperaje. Lo que vamos a hacer es aumentar el voltaje. Vamos a aumentar el voltaje de 12 voltios a 14 amperes o a 15 amperes o a 13.5 amperes. Ya dependiendo el voltaje que ustedes necesitan. Conecto la fuente. Verifico que sí encienda de nuevo. Verificaré con el multímetro que sí me esté dando el voltaje de 12 voltios o 11.5 voltios. Allí está, me está entregando 11.75 voltios al máximo amperaje. Ahora verifico que la fuente no se haya protegido y no se haya apagado. Desconecto el cable. Y la fuente se apagó. Vuelvo a conectar para que vean ustedes que no se protege. Un saludo para todos mis suscriptores y los nuevos suscriptores que se van a suscribir al mirar este video.